Con o sin libros se garantiza la calidad de la educa. Exactamente, y nos vamos a apegar a la ley. Siempre vamos a estar del lado de la gente, siempre vamos a estar cuidando y protegiendo a las niñas y niños y adolescentes. De hecho, el día de hoy venimos a este foro precisamente para hablar sobre los temas de que la ley debe de imperar siempre en cualquier estado. Entonces nosotros nos apegaremos a la ley, pero también a lo que los ciudadanos nos dictan. Bueno, nosotros estamos ahorita haciendo todos estos temarios, las guías. Tuvimos ya reuniones tanto con el sindicato, con el líder sindical, como también con la maestra Lorena Martínez para poder trabajar en unidad, en coordinación con el magisterio, con el Instituto de Educación y escuchar las voces, porque en estos días, esta semana van a estar los profesores analizando cada uno de los libros. Nosotros ya hemos estado ojeando, ya llevamos algunos días con algunos profesores también analizando los libros, pero esta semana es donde se van a sentar de todos los años los docentes para poder seguir analizando los temas. Gracias. Gracias. Gracias.